¡Suscríbete al canal! Estoy harto de fallos que me parten la cara Sé que nadie es perfecto, soy cabezón, lo intento Y me frustro si no consigo nada Y encima luego aparece el recuerdo De los que alguna vez se fueron Ando por la calle y solo veo charcos Son lagunas mentales donde navega un barco La lluvia va por dentro, mi mente sigue en atrasco Vagando por la calle, en un camino inexacto Cae chaparrón, pero qué remedio me aguanto Ahí fuera hace sol, pero aquí dentro está nevando Saco fuerzas de flaqueza, no me estanco ya distante Consigo que aparezca una solana de espanto Ahora veo la vida de una forma distinta Me siento mejor, pero no sé cómo lo pintan Aún tengo esa pina clavada que la de ver Que después de tanto tiempo sigue sin pasarme nada No es cómo lo veis Tramando la fe A base de palos Este es nuestro game A veces ganamos A veces perdemos Man, this is a day under the rain No es cómo lo veis Tramando la fe A base de palos Este es nuestro game A veces ganamos A veces perdemos Man, this is a day under the rain Me levanto temprano sin saber que es domingo Con la lluvia afuera y sin nadie en casa Esta noche estuve escribiendo Hecha en el suelo Ahora estoy cansado Así que le tiro pa' la cama De nuevo Digo hasta luego Hasta volver a abrir los ojos No sé cuándo es eso Yo me siento preso Solo liberan besos Al final del día Amor, lo único que tengo Inmerso en el juego Yo me siento grande Si pasas de tu ego Entonces te comen Del barrio yo vengo Y siempre voy pa'lante Hoy yo soy tu amante Ya veremos luego El ego nos llama a los problemas Que te vienen solo Piense abajo el brazo Y suela agachada La peña corre Cuando ve un corro Primero mira De empujón Y puñetazo en la cara Y la verdad Es que estoy bien Sé de cosas Que muchos no saben Aún así me queda Mucha por aprender Pero mientras tanto Yo pago menos en el tren No es como lo veis Tramando la fe A base de palos Este es nuestro game A veces ganamos A veces perdemos Man, this is a day under the rain No es como lo veis Tramando la fe A base de palos Este es nuestro game A veces ganamos A veces perdemos Man, this is a day under the rain Viviendo en el straggle Smalaga City Divan, ok ¿Cómo? ¿Cómo? Sigo con mi vida Sigo dando pasos Algunos fueron buenos Otros un fracaso ¿Quieres que te cuentes? Perdí la cuenta Un daño que aumenta Con tantos malos casos Vienes a contarme Un camino de rosas No tengo tu suerte Mi mundo es otra cosa Pagas un error Una familia rota Aquel primer amor Que se olvida gota a gota Ya no puedo creerlo No encuentro una salida Tú nunca podrás verlo Son los palos de mi vida He tragado mierda He botado sangre No conozco el hambre Sé lo que es el business Creo en el destino Como si mujeres Ya hice los deberes Y me manché de Disney Que se me la belleza No me lo puede crecer No me lo puede crecer Como si mujeres Coño Pero yo le puedo crecer Si me lo he oído Me lo pudo crecer Y me lo he oído ¿Cómo? No me lo puedo crecer ¡Gracias!